Me diste paz y un futuro, mi corazón, amor, solo porque me amaste a mí. Yo te amo, Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Gloria a Dios, aleluya, tu sacrificio aún me conmueve porque me amas, mi costor, solo porque me amaste a mí. Gloria a Dios, aleluya, tu sacrificio aún me conmueve porque me amaste a mí. Gloria a Dios, yo te amo, Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya. Oh, saludo Dios, aleluya. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, ¿quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tu y yo soy, tu y yo soy, tu y yo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tu y yo soy, tu y yo soy, tu y yo soy, tu y yo soy. Cristo te amo, Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Cristo te amo, Cristo te amo, yo te amo. Oh, gracias, Señor, aleluya, oh, gracias, Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Oh, santo, maravilloso Dios, Cristo te amo. Dios te amo, Señor, aleluya. Yo te amo, porque me amaste a mí. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Eres todo lo que necesito. Señor, aleluya. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Gracias. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes de casa para siempre. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Santo eres. Aleluya. 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 poderoso Dios. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Oh, aleluya, tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Oh, gloria a Dios santo, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Aleluya, tu amor inagotable es, tu bondad te persigue, te persigo En tu mesa me diste el lugar, me recibes de casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste el lugar, me recibes de casa para siempre Santo, 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 aleluya